Hola a usted, Yuli Gutiérrez, una preciosa y bella dama, madre de familia, que tiene también sus alumnos en la institución educativa de San Isidro de Chichimene. La encontramos participando de la actividad que realiza hoy la Fundación Colombianito junto con Ecopetrol. ¿Cuál es su concepto de bienvenida a Ecos del PONUCO? Pues me parece muy buena porque, pues como pueden ver, traen a entregarse a los niños de muchísimas veredas, de todas las veredas de acá de la parte del Meta. Entonces, pues me parece muy chévere y pues quisiera que nos siguieran acompañando mucho tiempo. ¿Cuántos hijos tienen estudiando acá? Tengo un niño. ¿Un niño? Sí, dos sobrinas. ¿Dos sobrinas? Sí, señor. Bueno, Yuli, ¿qué concepto tiene usted? ¿Esto le ayuda a la juventud o por el contrario simplemente es una distracción? No, es una ayuda porque los niños no tienen tanto tiempo libre para coger malos caminos. Por medio del deporte ellos se divierten, se integran y pues no tienen mucho tiempo de estar en la calle. ¿En qué parte del sector viven? En la vereda Santa Rosa. Santa Rosa, zona petrolífera, zona donde hay bastante trabajito, como se dice. ¿Qué opinión tiene usted de la educación que imparte esta institución educativa? Sí, me ha parecido muy buena. La profesora también, muy buena profesora. Bueno, finalmente, ¿qué tal le parece el aporte que hace Copetrol a través de Colombianito para la realización de estos temas? Me parece bien porque nos han estado acompañando y pues bueno, porque traen los niños a integrarse. Última hora, como diría yo, última pregunta. ¿Qué mensaje le da usted a los jóvenes? Jóvenes como usted porque usted también es joven. Gracias. Pues que sigan el deporte, sigan integrándose, socializándose para hacer un mejor futuro. Muchísimas gracias, preciosa. Gracias. Gracias, preciosa.